Hoy es un día bonito, pero vengas a celebrar con todos tus amigos que venimos a cantar. Que se prenda la fiesta, yo te quiero ver feliz. Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír. Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír. Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y nos cumpla es feliz. Y vamos a cantar, y vamos a cantar, y vamos a cantar. Las estrellas se visten de gana, y la luna se llena de canto. Al saber que hoy es día de tus santos, Dios te bendiga en este día del placer. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Toda la vida, venimos todos aquí, para agradecerte mejor, para entregarte nuestro amor. y hoy día, abrazarme, recibe estazneciendo en este día del placer. Que hiera todos el corazón, me encanta. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda te adoro Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir Ya no más un recuerdo ha quedado de la infancia que el día pasó Se reúsa el día de los santos, los amigos, parientes y yo Cumpleaños feliz, deseamos a ti Cumpleaños sagrado, cumpleaños feliz Que no se puede tener feliz, que no pueda cumplir Ciento ochenta y cuatro años en mi jardín Pagadur de mi jardín, pagadur de mi jardín